¡Suscríbete al canal! Está pareciendo muy muy bueno este juego Posteriormente yo creo que lo vamos a traer Con el nuevo orden remezclado O sea, los hechos De manera cronológica Tratando de tomar las mejores decisiones Que son, pues no sé, canon del juego Pero bueno, vamos para allá Tu cuarto Aquí vivirás los próximos tres años Empezarás a entrenar a las cinco de la mañana Sé puntual Bueno, pues aquí estamos Vamos, para allá ¡Venga, Holmes! ¡Trota! Agárrate bien Aprovecha el impulso para balancearte ¡Rápido! ¡Vamos, Holmes! ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! 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 ¿Demasiados intentos? Te cubres Te cubres Apuntas Disparas Y a la siguiente cobertura ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Cúbrete! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Bien! ¡Ok! ¡Excelente, Jody! ¡A ver, recluta! ¡Quiero que revientes esos bidones! ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! ¡Continúe así! A ver si ahora sí, cabrón Au Au Ah, que tu puta madre Esto está abajo No mames, era para la izquierda, puta madre ¿Qué pasa? Es Aiden, me está defendiendo Dile que pare, Holmes, ¡ya! ¡Por Dios, lo va a matar! Basta, Aiden, estoy bien Eh, explícale esa cosa, que esto es una sesión de entrenamiento, no tiene que matar a nadie Oye, yo no puedo darle órdenes Es un animal salvaje en una puta mascota Si alguien me hace daño, él le hace daño Seguiremos mañana Joder ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Espabila, recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! ¡Por amor de Dios! ¡Que cojones haces! ¡Que cojones haces! ¡Gol! 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 ¡ ¡Ah! 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 ¡No está mal! Estoy hablando con mi idiota ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sómenos, güey! Estoy acá arriba ¡No! ¡No subas! ¡No subas! ¡Suscríbete! No está mal, Jodie Pero si no fuera un ejercicio, ahora estarías muerta Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenida a la agencia Gracias, señor Sí, Jodie Bienvenida a la agencia ¡Bien hecho, Jodie! ¡Enhorabuena! No me late ese güey, eh Se han visto durante el entrenamiento Luchadora extraordinaria Bueno ¿Quién es esta gente? Diplomáticos Políticos Ejecutivos Espías Lo normal en una embajada Siento como si nos mirasen todos Pues eso va a ser porque nos están mirando todos Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo, sonríe Entonces, ¿quieres que actúe natural o le sonríe? Pero si eres graciosa Solo cuando me cago de miedo Ryan Encantado de que hayas venido Siempre es un placer, Heke Amel Quisiera presentarle a mi ayudante Elizabeth Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras El placer es mío, Elizabeth Caballeros, les devuelvo a su anfitrión Hablamos luego, Amel Hasta luego, Ryan Me odia Ha estado imaginando mi cabeza en una estaca Pero creo que tú le has gustado Oh, sí, qué ilusión Estrecharé unas cuantas manos Mézclate y busca un lugar tranquilo Ya sabes lo que tienes que hacer Embajador Cuánto me alegro de verle Búscate un lugar tranquilo Ahí arriba no Uyk Moon Más que nos mezclemos, güey. ¿Todo va bien? Sí. No, no, que va. Estoy muy nerviosa. Sigue el plan y todo estará bien. Escóndete y haz lo que has venido a hacer. Vale. Es lo malo que no sabemos qué tenemos que hacer, güey. No podemos ir más lejos. No, 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 no. No, 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 no. Si, si. Si estuvieron en Londres.... No, 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 no. No hagas tonterías, Jody Aiden Aiden, ¿estás listo? Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos que estamos buscando están dentro Pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? De prisa, Aiden Me duele muchísimo cuando te alejas Gracias Cuidado, Aiden Ya sabes que no debes tocar a nadie cuando controlas a alguien Un despacho Con el retrato del Heke Tiene que ser aquí Te lo dije Te dije que te ocuparás de las cámaras ¿Dónde están las cámaras? Pues bueno Aquí está Tiene que ser aquí. Aiden, ya sabes qué hacer. Mierda. Tienes que distraer al guardia. Y el jefe. Vale. Ahora ya nadie vigila el despacho de la jefe. Debería ser seguro. Debe de haber un interruptor para mover el cuadro. Búscalo, Aiden. Veamos si puede salir la caja fuerte. Bien hecho. Hay que leer los documentos. Date prisa. No aguantaré mucho más. Vale, no te muevas. Eso le está lastimando demasiado, güey. No aguantaré, no aguantaré, no aguantaré. No entiendo inglés. Lo siento. Pero no puedo ayudarla en nada. Suerte. Componte, Jody. Debo no desviarnos, güey. Listo. Era obvio que teníamos que limpiarnos, porque si no, imagínate, salimos con la gota de sangre. Más, no aguantaré. Mamá. Finalmente. Jodie, ¿estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya Vale, vámonos A ver Has acabado la misión Has acabado la misión con posesión Has alertado al guardia de la sala de control Camino sin scurish Como ya vamos sabiendo Qué es lo que tenemos que hacer Pero bueno, creo que La primera vez que lo juegas Es canon, supongo Diga Jodie Hola, soy Ryan ¿Ryan? Solo me preguntaba si leíste mi email ¿Qué email? El que te mandé hace tres días Verás, es que he tenido algunos problemas Con el ordenador ¿Qué me decías en el email? Cena Esta noche En un buen restaurante En fin, ya es tarde Mejor otro día Mierda Oye, lo siento mucho Yo ¿Por qué no cenamos en mi casa esta noche? Tú querías ver mi piso de todas formas Así que Sí, pero ¿A eso de las ocho? Vale Sí, llevaré una botella de buen vino Hasta luego Qué carajos Ahora sé por qué te cargaste mi ordenador No querías que viera a Ryan No decides tú, Aiden Puedo hacer lo que quiera A la mierda A la mierda No vamos a empezar otra vez No soy tuya, Aiden Puedo mantener una relación con quien me apetezca Es mi vida ¿Te estás enterando? Esta es mi vida ¿Sabes? Pues resulta que Ryan me mola Es un encanto Es inteligente, gracioso Y creo que estoy colada por él Vale Vale Son las siete Queda una hora para cocinar Recoger un poco Y arreglarme Pues vamos a la obra, güey Algún día tenía que aprender a cocinar Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora O lo que tengo en la nevera Ternera al oriental Suena bien y No parece difícil Pollo al curry con verduras al horno Lo del horno tardará, pero Parece fácil Pizza a domicilio No es Un manjar precisamente, pero Así no puede salir nada mal Bueno, es una opción Yo creo que la pizza Es más fácil Vale, es Es la solución más fácil, pero Seguro que le da igual Sí, las pediré Aunque igual se espera una cena de verdad Lo que quiere Es verla Así que no creo Nah Mejor pizza para los dos Hay que ir al teléfono, güey Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden No me vas a impedir que vea a Ryan Muche Aiden, hijo de perra ¿Dónde está el teléfono? Sí El cubo de la cocina Aquí está Aquí Ahora, ¿dónde está el pinche teléfono? No Yo hago el tapón Ok Here Ahí Aquí 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 A ver, la ropa sucia a la cesta del baño Muy bien, listo ¿Y el teléfono, cabrón? ¿Dónde está? Necesito... Venga, Aiden, deja de darme el coñazo Ya lo vi Ay, Dios, si me sé el número de memoria Sí, hola Quiero pedir una pizza familiar La Súper Suprema A las 8, 8 y cuarto Sí 6192 de la calle Columbus Sí, el noveno Vale, guay Bien, gracias No me siento muy orgullosa pero al menos vamos a comer Vale, ¿libros? Sí, en el estante ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, aquí Genial ¿Qué más? Hay que vestirnos, ¿no? Mierda ¿Me da tiempo a ducharme primero? ¿Y ahora qué me pongo? Espérate, no Mierda Mierda Mierda, es muy pronto ¿Y ahora qué me pongo? Elegante Ah, hola, Ryan ¿Qué, te gusta? Clásico Clásico Elegante Je ne sais quoi Ya no pierdas el tiempo, Mensa Con clase Es mi nueva imagen y demuestra que me adapto a cualquier situación Haz el favor de dejarlo ya, Aiden ¿Quieres? La cita sigue en pie Y punto Creo que ya está todo Era Aiden Hijo de puta, güey Nos está trolleando horriblemente este güey, ¿eh? Coño Vamos a ducharnos, yo digo Vamos a ducharme A ti A ti A No podemos bañarnos ¿Qué más tenemos que hacer? Ya debería estar todo, ¿no? Ah, ya está. Digo, no, hombre, le voy a usar en los videojuegos, ¿verdad? Pero bueno. No, no va a ir a jugar, güey. No, 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 no. Sí, muy gracioso, Aiden. No, 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 no. Vaya, qué romántico. Iquemás Supongo que ya estamos Espero que el copyright no juegue en mi contra Se llegó Él sí es, güey Aiden, compórtate Esto es importante para mí, no lo fastidies Chateau Margot, cosecha 2001 El de la tienda dice que fue un buen año Me parece estupendo Vale, vale Ponte cómodo, voy a por el... El chisme para abrir el vino Bonito piso, Jody ¿Eh? Ya, gracias Aiden No me jodas Esto se pone cada vez peor ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo Vale Dale, pendejo Ahí está Gracias Por tu nuevo piso Por mi nuevo piso ¿Y cuándo te has mudado? Ah, ahora dos semanas Sí, Melo Consiguió la agencia Ya estaba amueblado y todo La verdad es que es el primer sitio que tengo así Para mí sola Todavía no me acabo de hacer a la idea ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? Tengo una casita en las afueras Es pequeña Pero... ¿Y te has criado aquí? No Nací en Oregon Yo me mudé a los 16 años Mis padres y mi hermano todavía viven allá ¿16? ¿Qué pasó? ¿Es que te echaron de casa? Las cosas en casa No iban muy bien Mi padrastro solía pegarme Cuando bebía más de la cuenta Decidí largarme Antes de que todo fuera mucho peor Tranquilo, es solo... Aida nos está fastidiando Ignóralo, ignóralo Espera Hola ¿Cómo lo lleva? Está bien Quédate el cambio Gracias He pedido una pizza Espero que no... Me gusta la pizza Está bien Bueno, llevamos trabajando... ¿Cuánto? ¿Dos años ya? Y no sé casi nada de ti Pues... Tampoco Hay mucho que contar Crecí con mis padres en el... Campus del DPA Luego Nathan me acogió Y... Lo demás creo que ya lo conoces Así que... ¿Y a tus padres sueles... Verlos a menudo? No... No... No, Keva Creo que estaban... Asustados porque era diferente Así que... Nathan... Y Cole me criaron entre los dos Me enseñaron a lidiar con Aiden A aceptarme tal y como soy No siempre fue fácil Pero... Hoy... Voy progresando ¿Consiguió Nathan explicar Por qué compartes ese... Vínculo con Aiden? No No del todo Descubrieron muchas cosas Acerca del inframundo Pero no mucho sobre Aiden De hecho Ni siquiera creo que el mismo Sepa quién O qué diablos es Pero está... O sea ¿Está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí Esa es una respuesta Que sí ¿Y... ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? No Keva Mis padres siguen en Oregón Procuro visitarlos poco ¿Y estás... ¿Casado? ¿Tienes alguien? No No Sí Es decir Antes sí Mi exmujer y yo Nos divorciamos hace... Dos años Y... No salió bien Al final Nos dimos cuenta De que tuvimos buenos momentos Pero... Al final decidimos separarnos ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? No No Y Aiden no cuenta Tengo a Aiden Así que... Me refiero a alguien vivo Es que... Aiden siempre ha... Ha espantado a la gente O quizás sea yo A lo mejor soy... Muy rara para que alguien se interese en mí Eres especial Jody Y Aiden no tiene nada que ver Momento ricolino Del canal Tampoco Aiden no Dichosa alarma. Lo siento, lo siento. Mira, yo... es mejor que me vaya. No, Ryan... Aiden es muy posesivo y no quiere compartirte. Creo que... deberías resolver esto con él. Entonces no era para ti, Yodi. ¿Estás contento? Ya lo has conseguido. Ya se ha ido y por fin me tienes para ti solo. Espero que estés contento, cabrón de mierda. Ahora puedes flotar en tu puto mundo invisible y verme llorar. ¡Te odio! ¡Te odio, cabrón! ¿Has pedido pizza o no has cocinado? ¿Has limpiado el apartamento? No has salido del apartamento. ¿Te has vestido bien? ¿Usaste Aiden para que Ryan se fuera? ¿No te has acostado con Ryan? Uh... Habrá que ver cuál es el canon y hacer las cosas diferentes. El jeque Yamal Sharif, uno de los señores de la guerra más peligrosos, dispone de una milicia armada con la que controlan los distritos más importantes de la ciudad, lo que significa que la ayuda humanitaria no llega. Debes encontrar a Yamal y eliminarlo. Cambia de posición dos veces al día. La última vez que lo localizamos estaba en el hotel Cenaki, que está aquí. No es probable que siga ahí, pero por algún sitio hay que empezar a buscar. Estarás sola en esta misión. Nada de enfrentamientos directos. No tendrás apoyo. Identifica y elimina al objetivo. Luego activa tu señal de GPS para la evacuación. Tenemos que sacarte antes de que amanezcas y que no te entretengas. Al último soldado americano que capturaron, lo arrastraron atado a un coche. Encontramos su cabeza y una de sus piernas en una barca. No te lo recomiendo. Para cuando quieran darse cuenta, ya habré vuelto. Ten cuidado ahí fuera, Jodie. No quiero que te pase nada. Todavía tenemos algo de tiempo, ¿no? Buena suerte, Jodie. Bueno, por aquí la voy a ir dejando. Espero que les haya gustado mucho. No hubo un momento ricolino, pero pronto, espero. La voy a ir dejando por acá. Que tengan un excelente día, taranoche, según lo estén viendo resubido. A los que se quedaron al estreno de este gran capítulo, muchas gracias. Yo les pido. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.